Buenas noches a nuestra última noche de posada y el tema, el símbolo de esta noche es el mismo nacimiento, mejor dicho el pesebre, pesebre donde María acostó al niño Jesús. Voy a empezar leyendo de la misa de Lucas capítulo 2, 15 hasta 20, donde dice esto. Se fueron pues a toda prisa los pastores y encontraron a María, a José y al niño acostado, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. Palabra de Dios. Así que los pastores vieron al niño Dios nacido, que los ángeles se habían proclamado y los pastores se llenaron de gozo, ese gozo. Y cuál es la labor nuestra, ya celebrando de nuevo el nacimiento de Jesús. Hace tiempo escribí una canción, lamentablemente no en español, sino en inglés, en el cual el último verso dijo que Jesús nació en Belén. Y Belén significa, en el idioma hebrea, Belén significa casa de pan, casa de pan. Muy interesante, casa de pan. Porque el pesebre en el niño Jesús fue recostado por María y José, un pesebre hasta hoy día es un lugar donde le echan comida, paja para alimentar animales, no seres humanos. Entonces que un pesebre no es, ni era, ni es un lugar apto para nacer un ser humano. Pero Jesús, humilde, salvador y redentor, escogió nacerse en un pesebre. Pero esta nos da una buena reflexión, una reflexión sobre lo que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía, pues, lo recibimos bajo lo que parece pan, y no lo es, lo que parece vino y no lo es. Pan, pan que nos alimenta. Interesante, ese pan es la misma persona de Jesús. Esa es Jesús que nació en un pueblo, Belén, cuyo nombre significa casa de pan. Hoy día, nosotros tenemos que, diría yo, ser pesebres. Quiero decir con esto, debemos ser personas, hijos y hijas de Dios, donde Dios por fin, después de dos mil años, haya una posada, un lugar de descanso, un templo humano donde descansar y empezar a hacer su obra de amor. Estos días de posada han sido noches de misión. Lamentablemente, no hemos podido caminar de casa a casa y visitar casa a casa, pero a través de este medio, de la Internet, hemos podido entrar y encontrar acogida, la posada, la posada, la aceptación en los corazones de muchos de ustedes. Esta es nuestra misión, de seguir como hemos hecho en esta región, y otros lugares del mundo. Quiero invitar más y más personas a ser pesebres para poder recibir en su pesebre, en su persona, y el amor y la bondad y el cariño de Jesús. Ha sido su amigo de siempre, que he trabajado con muchos de ustedes allá, en la región del Valle de Hudson, el Padre Tomás Martín Dili. Que Dios la bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.